¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asok, esperen tener un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos, o una de las misiones de la resistencia Es decir, establece un enlace ascendente con un dispositivo cerca de Y hay varios lugares, en este caso vamos a ir al Clarín Que es donde se encuentra la guerra, como ven ya tenemos nuevos iconos Y se encuentra en rojo y es un bolo de guerra, así que vamos al Clarín Y vamos a hacer esos desafíos Bueno, antes que nada, vean nada más la cantidad de personas que está cayendo en el Clarín Vean la cantidad de personas que está cayendo en el Clarín para hacer estos desafíos O sea, son muchísimas personas Bueno, para hacer estas misiones vamos a tener que venir a esta zona primero Ahí está Es acá En este caso vamos a venir por el autobús de batalla que se encuentra aquí en el santuario Les enseño Ahí exactamente Aquí se encuentra el autobús de batalla Entonces con ese autobús lo que tenemos que hacer es destruir barreras Pero hasta el Clarín Así que vamos al Clarín A ver, bienvenidos al Clarín Tenemos que romper de todo Ahí está Tu rompe todo, tu rompe todo bro Ahí está Ya completamos el desafío Eh, eh, eh Eh, eh, eh What the fuck, man What the fuck A ver Perfecto Esa primera parte está completada Esa primera parte de la misión está completada Y así amigos es como se consigue esta misión Espero les haya gustado mucho este video Ya saben que si les sirvió me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndole con sus amigos Yo les amo mucho y los doy hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye